En vivo, en el número uno, Marfis. Me gusta esos metales atrás. Duro, duro. Y esos metales ahí, ta, 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 ta. Me encanta, muchachos, un placer, saludos. Hola, qué bueno que están aquí, chicos. Un carajito, Marfis, mira, no, niña. Yo te iba a decir, ¿con qué te estás bañando? Por favor, pásanos la receta. Vamos a cambiar el tema. No, lo que pasa, me recorté, paré con un chomaquito. Un menor, un menor. Estaba loco por recortarme. Mira, déjeme coger un minuto, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto. República Dominicana, me siento totalmente triste. Un amigo mío murió hace rato. Sí. Estaba hablando con él el viernes. Y increíble cómo la vida se va en un segundo. Un segundo. Un muchacho que era totalmente un atleta. Vivía en el gimnasio y eso. Así es. Y realmente triste. Me siento destrozado, pero tú sabes que el espectáculo tiene que ser. Desde aquí nuestra solidaridad. Ya lo hemos dicho antes en el programa. Yo tengo una tesis que la vimos socializando todos los días. Porque no cabe duda que uno tiene el deseo de que el merengue siga siendo. Y que siga siendo. ¿Tú ves ese color que yo vi ahí? Me gusta. ¿Te gustó ese? Me gusta. Ajá, qué bueno. O sea, me gusta. No me gustó el término, no, porque me parece que el término... Pero bueno, ya. Es una chercha. Es una chercha. Pero el color que le diste y el arreglo que le diste me gustó. Ah, bien, qué bueno. Entonces, yo ando buscando, yo ando detrás de esos colores que puedan revitalizar el merengue y ponerlo fuerte. Tú me lo dijiste la vez que nos juntamos. Sí, así mismo es. Así mismo es. Es una producción completa que tiene. Sí, si viene ya ahora en febrero sale la producción completa. Ya de todos los temas ya vienen cosas loquísimas, cosas raras. Hay que renovar, no ni el equipo de trabajo, la estrategia, hay que ponerle elementos nuevos a todos. Claro, claro que sí. A todos, porque la pandemia complicó el asunto. Ya lo sabes. Y ese compendio, ¿qué traerá aparte? Venimos con varios duos, varias cositas nuevas. ¿Tienen colaboraciones? Colaboraciones, tenemos un tema que... ¿Qué se puede adelantar? Bueno, el de Merenglas, hicimos uno con Ramón otra vez, que me ha dado muchos resultados. ¿Tú estabas allá en México? Sí. Y realmente viene un tema que va a salir el 7 de enero, que va a ser muy bueno. También una chelcha. Qué bien. Tú en México, porque México es un mundo aparte. Un mundo aparte. Es un... Un planeta. Exacto, un país. Un planeta aparte. Con tantos fanáticos que yo creo que ahí hay... Oye, tú vas bajando en el avión 45 minutos antes y tú entras a la ciudad. Y todavía el avión va bajando y la ciudad nunca se termina. Mira, actividades que hay de nuevo ya para seguir. Estamos... Ya se están llenando las fechas, gracias a Dios, para diciembre. Tú vas a estar aquí. Yo voy a estar aquí en Santo Domingo. Voy a ir a Nueva York este fin de semana, pero regreso ya para estar... Para recoger lo tuyo. Sí. Pueden llamar a la oficina de Landolfi. Estamos por ahí gozando. Te deseamos lo mejor. Tú con las redes sociales, ¿cómo te llevas? Muy bien, muy bien. Yo creo que yo fui de los primeros que empezó con ese relajito. ¿Puedo ir a Santiago ya? Sí. ¿O presenta para qué? No, me falta farándula. Anda, anda. ¿Cuántos temas que faltan, Lorenzo? Dos temas. Está bien. Vamos arriba. Vamos a Romántico, dedicado para Noni. ¿Romántico? A Noni, sí. ¿Cómo se llama el tema? Spanish Girl. Spanish Girl. Claro. Para todas esas Spanish chicas que están en sintonía con nosotros, lo sigue a Martins y su banda de ataque.